tuve hoy día de guasa un inconveniente con una persona de que ha llegado a mí que me iba a que le recibiera tres maletas dos tanques y que le hiciera el favor de dejárselo ella porque pasaba el lunes de cinco y media y adelante a recogerlo porque venía a pasar una vacación allá y me dijo que le y cuando yo me entregaran que buscar el dinero que dinero estaba dentro del tanque de un dinero que había puesto que supuestamente hubiera puesto 200 2 mil 800 dólares y que cogiera el dinero y pagar a la gente del envío que le llevaran y cogiera 100 pesos para mí yo le dije que yo no tenía el dinero que yo no tenía dinero en estos momentos por lo prestado para una persona y deposita lo que cuando ellos te entreguen yo tu coge dinero y se lo da y le da ganas 100 dólares porque tiene y yo vine a lo llevé depósito cuando deposite de ella deposite guillermo porque dijo que guillermo cuatro depósitos terminó el depósito de los de 1900 esa fue la primera vez la segunda vez cuéntenos que usted iba a depositar otro claro porque me pidió que todavía faltaba algo que no había puesto pasado por el sistema que había que pagar esa cantidad de dinero nuevamente que se le quedaba cuando usted iba a depósito entonces me dice depósitame 10 10 mil 500 pesos más para poder te enviar y entregar hasta las 10 cuando yo llamo y supuesto guillermo me dice así no porque también tú le hablaste mal a ellos porque yo le dije a ellos cuando me pidieron la primera vez que iba ahí pero con en general a ellos sintieron que era una ofensa que yo le dije yo no mi amor yo no te estoy ofendiendo esto es una advertencia que aquí eso se está usando este caso y una pregunta mi doña usted conoce tal guillermo ese sí porque estar guillermo el supuesto guillermo el sobrino de un cuñado mío supuestamente el guillermo pero que no es guillermo porque el verdadero guillermo es una persona un señor muy serio le hackearon entonces su teléfono a él le hackearon su teléfono y otras veces se lo hubieran hecho cuando logramos comunicarnos con guillermo y fue que no explicó y nos sacó del error por eso no caímos con los diez mil quinientos pesos más que usted le pide a las autoridades y el dinero está perdido pero que venga está en el asunto porque si son presos que investiguen a ver porque un derecho puede estar con tanto privilegio un teléfono para estar haciendo esto porque supuestamente eso y que a la gente que le llegue a alguien ese mensaje como que yo lo estoy haciendo yo no porque yo no viajo yo no trabajo yo no tengo empresa para enviar que no se dejen coger en eso cuál es el nombre suyo mi dueño pura bonifazos